Tras recorrer 60 países, llegó a Bogotá la Marcha Mundial por la Paz, que culminará el próximo 2 de enero en Puntas de Vacas, Argentina. Hoy caminaron por las principales calles de la capital más de mil personas que se unieron a este acto simbólico que a esta hora termina con un gran concierto en el Parque Simón Bolívar. ¡La fuerza es para juzgar! La iniciativa de la organización Mundo Sin Guerra se encontró el apoyo aproximadamente de mil marchantes en Bogotá, en contra de todas las formas de violencia. Mañana la marcha estará en el puente Rumichaca, frontera colombo-ecuatoriana. Juanes va a aportar la bandera de la marcha y se la va a entregar a Fernando Velasco. En un símbolo van a confluir estudiantes, pero creo que también van a confluir campesinos de un lado y de otro. Los artistas también hundieron sus voces por la paz mundial. Con todas nuestras ganas de que Colombia empiece a sufrir un cambio profundo y lento, que es el que necesita para encontrar la paz. De España y otros países iberoamericanos llegaron para seguir hasta Puntas de Vacas, Argentina, donde el 2 de enero concluirá la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que partió desde Nueva Zelandia el 2 de octubre. Hay necesidad de luchar por la paz en Colombia, la paz del mundo. El espectáculo musical en el Parque Simón Bolívar le dio el toque festivo a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.